¡Eh, ah, ah! ¡Corre, bo, bo! ¡Eh, eh! ¡Eh, ah, ah! Bili, bili, bom, bom Bili, bili, bamba Bili, bili, bom, bom Bili, 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 bamba Bili, 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 bambom Bili, 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 bambom ¡Cada vez! Cada vez que me logró pasar Cada vez, cada vez ¡Uh, oh, oh! Mi corazón se enloquece Enloquece Y empieza a albitar Bili, 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 bamba Bili, 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 bambom Se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Bili, 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 bambom Bili, 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 bambom Se emociona Se emociona Ya no razona Y empieza a cantar Me cantar Me canta así 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 Bili, bili, bom, bom Bili, bili, bambam Bili, 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 bom, bom Bili, 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 bambam Bili, 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 bambom Bili, 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 bambom Cada vez que yo oigo a mí, cada vez, cada vez Me tiemblan hasta las piernas, piernas Y el corazón igual, biribiribamba Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Biribiribamba Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Y me empieza a cantar, me canta así, así, así Biribiribombomb, biribiribamba Biribiribombomb, biribiribamba Biribiribibombomb, biribiribibombomb Biribibomb, biribibomb Biribibomb, biribibomb Vamos bailar, ya! Biribibomb, biribomb Un acto del trinidad Quéكرis Biribibomb, biribibomb Biribibomb, biribibomb Biribisp Biribibib plat Y mi corazón se enluguece Tanta vez que no veo pasar Y mi corazón va a gritar así, así Y mi corazón se enluguece Muchas gracias, ¿lo está pasando bien?